Xochitl Gálvez nos confiesa qué es lo que más le gusta en todo el mundo. La caca de los chilangos. ¿Qué te pasa? Qué gusto tan peculiar. Qué raro, ¿no? Buenas noches a todos. No, 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 la cosa no está así como dijo el señor San Cristóbal. En realidad tenemos a Xochitl como reportera y nos hace esta cápsula desde un mar de heces capitalistas. Me encuentro aquí en la presa en Do, donde llega la caca de los chilangos. ¿Pero qué creen? ¿Ellos no regresan? ¿Los ricos y guauzontle? ¡Ah! ¡Un trueque! ¡Un bien! No sé si está balanceado. ¡No es cierto! Ahí no es de donde se queda toda la caca de los chilangos. Una parte va a los conciertos de Diego Schwenny. ¿De verdad? Perdón, Diego. Gratuito, lo siento. Totalmente. Ya, ya, ya. Bueno, lo que estoy entendiendo es que mi quesadilla de guauzontle en realidad era quesadilla de guauzontle que yo mismo mandé hace mucho y me la reciclo y me la regresan. ¿Te supo rara la quesadilla? Hay tantas cosas asqueros. Me supo bien. Está muy supo. Mira, mandas popó y regresa una hierba. Y si mandas a Alex Sinte, ¿qué regresa? ¿Reguetón? ¡Exacto! Pero con guauzontle. ¡No! Sí, 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 sí. Ahora, ¿está en una presa de caca? Xochitl, digamos, sí. Se han modernizado muchísimo las oficinas del PRI. Es el hispanista. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ah, del pan. No importa. Perdón, del pan, del pan, del pan, del pan. Yo creo que es mejor estar en una presa de caca que estar presa con caca. ¿Eh? Sí. Es que es lo que tuvieron que vivir las reclusas que estuvieron con el Vester Gordillo. ¡Ah! Y ni hablar de cuando la que está presa es la caca. No, porque te gustó mucho lo que cenaste el día anterior y nomás no lo quieres dejar. Sí pasa, ¿no? Me encantó eso de que está presa la caca. Está presa, ¿no? Que no se vayan. Esos bolletes de la noche los quiero todavía. Mira, se me hace que las primeras personas que vieron esas plantitas dijeron ¡Guau! ¡Zontles! ¡Guau! ¡Zontles! ¡Qué sobrito de ver a Zontles! Y Xochitl se ve muy cómoda en ese lugar. Sí. Llegó y dijo ¡Huele a pan! ¡Huele a pan, ¿no, chavos? Exacto. Pero yo pensé que donde iba toda la caca de los chilangos se llamaba a los fines de semana Cuernavacaca. ¡No! ¡Es caca! ¡Qué feo! Allá va mucha gente. Me dijiste estaca, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Es que... ¡Es caca! Lo oí mal. Lo oí mal. Mira, los comentaristas deportivos buscan hacer más divertido cualquier partido y suelen decirlo con metáforas floridas como donde las arañas tejen su nido. Sí. Donde los peces no quieren llegar. Y Marion Reimers nos trae uno nuevo. Cheque. Un partido más tenso, más apretado y más cerrado que un nudo de globo. Pero finalmente truena y con ello se suelta toda esa presión. Estalla la banca del City. ¡Ahí! ¡Mario! Pensé que iba a decir se suelta toda esa caca. ¡Poetiza! O sea, es mi Sor Juana, güey. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poema! Y bueno, ese comentario pasará sin duda a los anales de la historia del deporte. ¡Sí, no, hombre! ¡Claro! Ese comentario de Reimers califica de verborrea, o sea, de diarrea verbal. Totalmente. Sí. De poco. Yo siento que lo que está pasando en su mente es ¡Me urge ir al baño! ¡Me urge ir al baño! ¡Olvídenlo! ¡Ya no! Ok. Mira, cuando truena el nudo de globo salen cosas horribles. Y perdón, pero esto no es un necaxa necaxa. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Necacaxa! ¡Sorry, Kili! ¿El peor partido imaginable? Necaxa contra Necaxa. ¡Sí! A ver, ve, da la cara, el único necaxista que hay en este... ¡Orgulloso! ¡Orgulloso! ¡Vamos! Ok. Bueno, hay partidos más apretados que otros. Y lo mismo pasa con los nudos de globo. Hay unos que son más tímidos que otros. ¿No? ¿Sí o no? Un chico tímido. Sí, sí. ¡Tímido! Pero pudo haber estado peor, pudo haber explicado qué pasaba cuando reventaba la hemorroide del nudo de globo. ¡No! ¿Hemorroides también? También. ¿Cómo no? La fiesta nos puede llevar a lugares insospechados. Si no, pregúnteme a mí. O a León Larregui. O a las gringas en Cancún. Y ahora también a los alienígenas en Las Vegas. ¿Qué? 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 Estas imágenes de alienígenas en Las Vegas. Primero que nada se ve esta luz que parece ser una nave y luego alguien filmó esto con una cámara de visión nocturna y se ve este... Y ahí están estos humanoides hasta el cepillo. Está cagado. Me parece. Ese que es lo que está haciendo. Así es Las Vegas, ¿no? Ya ven lo que dicen. Hasta Sumatra acabaron y estaban en Las Vegas. Es una cosa muy, muy compleja. Se me hace que antes de ir a Las Vegas pasaron por México y se echaron como dos órdenes de suadero y una licuachela. ¿Y por eso están así? Sí. Ahora, si se creyeron eso de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, no creo que sea una especie muy inteligente del espacio exterior, ¿no? O sea, porque en realidad yo una vez fui a Las Vegas y regresé con una cosa que parecía de otro planeta. O sea, era verde, tenía ojos, florecente. Sí, ya está, le pago pensión. No. ¿La quieres ver? No, no, no. No, te creo, te creo. Ok. Ahora, ¿para qué van a Las Vegas a acabar todo mal, a acabar todo mal, pudiendo también acabar en Tampico? Ándale. Donde también hay alienígenas comiéndote un lonche, festejando con una jaiva y Jaime Maussan. Sí, con Jaime Maussan. Con la jaiva de Jaime Maussan. ¿También? ¿Por qué no? Mira, lo bueno es que no fueron a Tijuana porque entonces serían parte de un show para adultos junto a un burro. ¿Ya lo viste? Está buenísimo el show. ¿Tú crees que alguna alienígena termine en Tijuana? ¿Algún día? Yo que sí. ¿Un ser del espacio exterior? Espero en Dios que no. Ahora, lo malo es que la esposa extraterrestre de la alienígena no le va a creer. O sea, hoy de todos los lugares del universo donde se te podía descomponer el pinche platillo volador tenía que ser Las Vegas. ¿No? ¿O no? Qué casualidad. Puede haber sido atrás de Las Vegas. ¿Saben qué está atrás de Las Vegas? ¿Qué? Las nagas. ¡Exacto! Ahora, ¿cómo acabaron así? Aquí les tenemos imágenes exclusivas de qué más hicieron los alienígenas en Las Vegas. Miren, por eso acabaron tan enfermos. Ahí están llegando. Esto fue antes, sí. Sí, sí, sí. ¡Mira! ¡Ay, sí! ¡Wow! Se encontraron con otras criaturas extrañas. Qué manchadas la gente de edición en este programa. ¡Qué bien se la pasan en Las Vegas! ¡Pues sí! Muy bien, Lin Bey. Y no se ve a Jaime Maussan. O sea, que sí son vida inteligente. Sí. Sí. No lo invitaron a la fiesta. Lo invitaron. Y ya que estaban bien borrachos, los marcianos empezaron a bailar rica, cha, rica, cha, rica, cha. Bien raro. Muy bonito. Ahora, la verdad es que no van a conocer una peda fuera de este mundo hasta que no salgan, queridos alienígenas con Felipe Calderón. ¡Ay, sí! ¡A volar! ¡Al universo y más allá! ¿Cómo no? Lo malo de la peda con los extraterrestres es que todo es risas y abducciones hasta que a media fiesta salen con que te quieren meter su sonda anal. ¡Exacto! No, no, espérate. ¿Te quisieron meter sus sondas cuando te abdujeron? ¿Qué pasó eso? Sus sondas no son buenas sondas, ¿eh? También. Y bueno, el tiempo cura todas las heridas. ¿Verdad, Eduardo? Bueno, sí, esperemos, esperemos. No, pero eso no creo que te cierre, ¿eh? Eso no va a cerrar. No, eso ya no, esa nunca. Así se va a quedar. Y la que nos dejó Gerard Piqué que le puso el cuerno a Shakis tampoco y por eso la gente no perdona como esta reportera que le dejó bien claro a Clara Chía quién es quién. Checa. ¡Qué morir! 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 ¡Clara, nunca se agarrará usted a Shakira, ¿eh? ¡La Shakira es más guapa! ¡Tómala! ¡La Shakira es más guapa! ¡La Shakira es más guapa! Y le faltó agregar ¡Y sus caderas no mienten como tu novio! ¡Exacto! Porque le hubiera dicho Shakira es más dulce que la mermelada que te robas ¡Maldita rompe hogares! ¿No? ¡Qué bueno que alguien se tomó el tiempo de dejarle la cosa clara a Chía, ¿no? ¿Gerard? ¿Tú crees que...? No, 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 no. Pero no defiendan a Shakira porque si no ya no va a ser canciones de las que tengo que poner para lavar los trastes y me encanta. ¡Exacto! ¿Ahí es donde haces tus famosos lavados de cazuela? ¡Claro! Ok, ahora, este chisme una delicia este chisme sí está bueno sí me piqué ¡Ah! ¡Hijo de mano! Oigan, pero no sean así o sea, no le griten así a Clara ¡Grítenle más fuerte! ¡Para que oya! Pues sí ¡Para que oya! ¿Ella qué? El que hizo el compromiso fue... No, ella es una rompe hogares Y ella se comió la mermelada y se puso la bata de la señora ¡Sí! Y estuvo hasta en la casa de ellos ¡No, no, no! Perdón, el que hizo el compromiso con Shakira fue Piqué ¿Ella qué? Pero le lamió la mermelada a Shakira Le lamió la... Sí, eso sí Bueno, la música es un bello medio para identificarnos con otras personas y cantar como si fuéramos ellos como es el caso de este tío cuya calvicie calvicie no, no este tío otro tío no evita que él se sienta ser Shakira ¡Oh! ¡Órale! ¡Baila! Es bueno este huevo Una loba como yo no es tapatipos como tú ¡Baila! 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 Muy bien, Gavs Ya nomás rápate y ya estás igual que el tío Ya lo hicimos Mira, su invitación de Shakira es muy precisa Hasta su esposa le pone los cuernos con el tendero que se come su mermelada Todo es igual ¡Qué compromiso artístico con la invitación! ¡Qué barro! Lo más que Shakira ahorita no quiere saber nada de tíos No, no, no le caen bien ¿Y saben qué? Por si un hit del momento fuera poco el tío nos muestra su versatilidad y se saca lo malo del conejo con esta canción a ver si la reconocen ¡Baila! ¡Baila! ¡Oye, es el tío de Gavis! ¡Guau! ¡Sí! Me hace que sí Si así cantara mi tío hasta me darían ganas de verlo en Navidad ¡Exacto! Ahora, yo lo entiendo Bad Bunny es tan pegajoso como la sífilis. Y se contagia en el mismo lugar, así que entiendo al tío este. ¿No? Sí. Yo pienso que si así cantaran, por ejemplo, en el bar de Sanborns, no tendría por qué tomar solo y aburrido. Nada más tomaría solo. Y ya. Pero entretenido. Exacto, contento, alegre. Ay, no. Cualquiera puede cantar como Bad Bunny, ¿verdad? Está acá. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo cantaba Bad Bunny? Cualquiera que haya tenido una embolia. No hay duda. Pero bueno, el mejor imitador de Bad Bunny es Julio César Chávez. A los dos se les entiende lo mismo. Exacto. ¡Sí, entiendo! ¡Qué buena comparación! Te voy a invitar a un VIP, güey. Y bueno, los artistas, deportistas, celebridades y lo que sea que es a Tolini, saben que le deben todo al público que los ve y a veces no son tan bien agradecidos como el caso de Uriel Antuna. ¡Fírmate! Ahí está firmando una de Cruz Azul, de la selección. No, es de León. ¿Es de León? No, es de la selección. De la selección. A ver, la de Chivas, la de Chivas. La de América. ¡La que ignoró! ¡Qué culero! Hasta ahí. Le hizo el feo. Yo hubiera aprovechado esa oportunidad para echarle una firma a la de la América. Ahí, ahí. ¿Sabes qué? Yo, la neta, sí les hubiera escrito algo. Esto si supieran leer, ¿no? O sea, estaría bien. Y luego la mala soy yo, ¿no? Bueno. Pero bueno, debería de ser como los senadores de Morena y firmar todo sin fijarse ni qué es. ¡Correcto! Mejor. Así nomás, sí, sí, sí. Lo que diga, lo que diga. Bueno, es que no quiso firmar nada de equipos perdedores como Chivas o el América. ¿Y dónde dejas a tus Pumas, más o menos? No quiero mencionarlo. Lo irónico es que juega en el Cruz Azul. ¿Sabes qué? Ya no le pidan nada a Antuna. Píenselo a Manzana o a Mango, pero no a Antuna. Porque se tapa. No lo hagan. ¿Se tapa? Perdónenos, ya estamos muy cansados. Ya es muy noche. Y viejitos. Viejitos. Ya, ya, ya. Bueno, no debería hacerlo el feo a ninguna camiseta. Nunca sabes a dónde vas a acabar, ¿verdad, Lili Tellez? ¡Ándale! Y bueno, conozca usted ahora al teto más grande de la historia. Ya, ya me conoce. Aparte de mis dos escritores que están ahí. Pero bueno. Ah, y después de Ricardo Anaya también. Este teto no pudo faltar a clases ni un solo día. Miren lo que es responsabilidad fía a tía. Miren. Miren, con andadera y con suero. Muy bien. Fue presentada. Fue exponer. No, no, no fue exponer. O sea, lo que pasa es que fue hacer tiempo en lo que lo atienden en el IMSS. Ah. Que pueden ser meses o años. De hecho, ya acabó la carrera. Correcto. No, mira, lo bueno es que el de atrás le detuvo el suero porque es trabajo en equipo. Es que, bueno, en realidad sí fue a exponer a sus compañeros a un contagio. Exacto. Ahora, lo bueno es que traía un suero y una bolsa de colostomía. Porque, a ver, deténle eso, ¿no? ¿No me la detendrías? La bolsa de colostomía que te la detenga. Sí, no, deténmela. Un familiar. No, 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 estoy bien. Yo creo que me la detengas tú. Si está rellena de... Sí, entre ustedes. Es más, es que el amor. Te la pisaría así. Oye, me puse a pensar la última vez que un enfermo es un enfermo. Se volvió viral, acabamos todos encerrados en casa. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No lo hagas viral. Y bueno, si eres un chico malo... Ay, chico malo, chico malo. No sabes qué vas a hacer cuando vengan por ti. No te puedes perder el reportaje de Iniesta. Chicos malos contra chicos buenos. Chicos, chicos, por todos lados al regresar, ¿a qué importa? Entre el rudo y el malo, ¿tú sabes qué escoger? Gracias a Dios sí sé qué escoger. Mi gente, ustedes que tienen cara de brinconas, por favor, sáquenme de esta duda. ¿Han estado en un triángulo amoroso en donde tengan que decidir si se quedan con el chico rudo que los trata mal o con el chico lindo y tierno que siempre los procura? ¿La banda gay qué elegiría? Mi nombre es Diego y bueno, lo que me hace ser el chico bueno en una relación es ser detallista, puntual, siempre estar atento a lo que necesite mi chico. Yo estoy consciente de que el chico bueno siempre sería el novio perfecto, pero el chico malo es como la fantasía sexual de la mayoría. Diego, en cualquier triángulo amoroso siempre el que sale perdiendo es el chico bueno. ¿Qué onda? En mi caso, por ser el chico bueno, sí he salido perdiendo. La verdad es que yo creo que es un 50-50. ¿Eres el típico chavo que cualquier novio podría presentar a su mamá sin que le dé pena nada? Sí, yo creo que sí, sería el chavo con quien cualquiera querría ir al cine, la verdad es que sí. Hola, soy David Herrera. Las cualidades de un chico malo deben de ser actitud primero que todo, su seguridad, obvio su forma de vestir, sobre todo, nunca rogar. ¿Alguna vez tuviste facha de niño bueno? Porque no creo que hayas nacido así. Sí, claro, en el colegio. Bueno, es bueno las dos, los dos contrastes, tierno y malo a la vez, pero es más, es bueno reflejar la rudeza. En un duelo entre el chico rudo contra el chico bueno, ¿quién crees que gana? El chico malo. ¿Quién crees que sea el vencedor? El chico bueno. ¿Cuánta seguridad, hermano? Vamos a ver. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Qué escogerías mejor dicho? ¿A un chico bueno, lindo y tierno, que le va a caer bien a tu mamá, que te va a llevar flores y el desayuno en la cama? ¿A un chico malo, que a lo mejor ni te llama y te contesta con puro monosílabo, pero te va a meter un asco? Tú dime. ¿Puedes tener uno para presentarle a tu mamá? ¿Puede ser? No, con el malo. Me gusta mejor el chico malo. Yo creo que con el de rayado. ¿Con el niño bueno? Con el niño bueno. ¿Diego? ¿El chico bueno o el chico malo? Mis gustos van un poco más por los chicos buenos. Pásate por acá, pásate por acá. ¿Entre el rudo y el malo, tú sabes qué escoger? Gracias a Dios, sí sé qué escoger. Pues siempre me ha gustado más Superman. ¿Quién crees con el niño bueno? Sí, 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 me acuerdo con el niño bueno. ¿Al chico malo, pero que te mete unas cojas de miedo? ¿O al chico bueno, lindo, que le puedes presentar a tu mamá, te va a bombardear con mensajes todo el día? Al chico lindo, realmente. Diego, fuiste el ganador del reto, el chico malo contra el chico rudo. ¿Qué se siente haber ganado? Pues la verdad, ya me lo esperaba. Pero comprendo la gente. Entre el chico malo y el chico bueno, yo no sabría qué escoger, la neta. Nosotros te enseñamos. ¿Qué prefiere, chicos malos o chicos buenos? Chicos sanos. Chicos sanos. O sea, chicos. Sí. Yo siento que yo no soy ni chico malo ni chico bueno. Yo soy más chico temido. No, me digas. ¿El chico temido de la colonia? Así es, exactamente. Bueno, vamos a ver esta imagen y díganos, ¿qué es esta persona? ¿Qué hace? ¿Deshace nudos, o sea, desnuda? ¿Tienes muchas venas, entonces es penuda? ¿O tiene mucha pena, entonces es penuda? Ahorita lo averiguamos en el final. Feliz, no se vayan. Las cachetadas de telenovela son muy impactantes. Sí, 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 sí. Pero aquí les tenemos una cachetada más sabrosa, de esas que se antojan darle como a Clara Chía. A Popiluki. También. También, si tú. Sí, 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 a ver, a ver, a ver. A lo que yo dije fue a esto. ¡Oh! ¡Oh! Sí, como cachetado. Y eso no es todo lo que le hace con el trascabo, ¿eh? ¿No han visto los calzones chinos que le apliqué así? Y le da vueltas así, cuando van a hacer un colado. Quiero ir a ver eso. Sí, sí, sí. Buenas noches. Bueno, adiós. Bye. ¿Cómo es tu hueso? Bye.